Talento. Ya lanzamos el concurso Beca 18 Convocatoria 2021. Si estás en quinto de secundaria o has culminado el colegio, acreditas buenas notas y no cuentas con los recursos económicos suficientes para estudiar una carrera, esta es tu oportunidad de transformar tu vida y la de tu familia. Inscríbete al concurso Beca 18 Convocatoria 2021. Beca 18 es un premio del Perú a los miles de talentos peruanos que con esfuerzo y perseverancia han logrado obtener buenas notas en los dos últimos años del colegio. ¿Qué brinda la beca a los ganadores del concurso? A través de Beca 18, el Estado peruano paga a los ganadores su educación superior, pregrado y además la beca comprende El concurso Beca 18 Convocatoria 2021 se desarrollará en dos etapas. Etapa preliminar Permitirá preseleccionar a los concursantes. Se realizará entre noviembre y diciembre de este año 2020. Etapa de postulación a la beca A la cual pasarán los preseleccionados de la etapa preliminar. Esta se realizará a principios del año 2021. Etapa preliminar ¿Cómo inscribirse al concurso? Lo primero, debes leer las bases del concurso publicada en la web www.bronavec.gov.pe beca 18 2021. La inscripción es a través de la misma página web, donde se ubica el módulo de inscripción. La inscripción se realizará del 9 de noviembre al 7 de diciembre del 2020. Debes saber que este año, debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, no se realizará el examen nacional del PRONAVEC para la preselección de los concursantes, a fin de cuidar tu salud y la de tu familia. Inscríbete al concurso. Ingresa a www.pronavec.gov.pe beca 18 2021. Si tienes alguna consulta, nos puedes contactar por nuestras redes sociales o la línea gratuita 0800-00018 o a la central telefónica 612-8230 o por nuestro WhatsApp al 966-42-9596. Son 5,000 becas y una puede ser para ti.